Tu llenas mi vacío Y cuando no estés Siento tanto frío Me siento helado Yo solo en ti confío Todo me lo das Qué larga es la noche En esta soledad No tengo ganas de escribir No tengo ganas de cantar No tengo ganas de reír Y una tristeza crónica Me vuelvo torpe sin ti Y vulnerable a la vida Tengo una alarma encendida Y me encuentro sin salidas Soy libre de decidir Y decido estar así Lamentando y mil porqués Qué es lo que fallan No sé No sé Me encuentro sin ti No sé Yo solo en ti No sé No sé No sé